Comenzamos un nuevo año condiano celebrando el 75 aniversario del libro Mujer sin Edén con otra publicación, en este caso un epistolario entre Carmen Conde, Amanda Junquera, Josefina Romo y Alfonso de la Torre. Ese epistolario comprendido entre los años 1944 y 1976 entre estas escritoras que se publica gracias como siempre al patronato Carmen Conde, Antonio Oliver. También queremos anunciar la redacción del libro Mara, de la escritora Pilar Paz Pasamar, a cargo también de Fran Garcerá en Ediciones Torremozas. En este volumen, que cuenta con prólogo de Carmen Conde, que escribió para este libro a petición de su autora y con una introducción de Francisco Javier Díaz de Revenga, catedrático de literatura, profesor emétrito honorífico de la Universidad de Murcia y, como saben, también miembro de la Junta Rectora del Patronato Carmen Conde, Antonio Oliver. Con estas nuevas dos publicaciones queremos resaltar la importancia que nuestra autora tuvo, no sólo para las letras cartageneras, sino también a lo largo de su vida entre los autores y autoras de nuestro país. Bueno, estas obras habrían sido imposibles de realizar sin la ayuda y la colaboración de Cari Fernández, que es la mayor especialista en el legado de Carmen Conde y, bueno, la verdad es que tenemos la suerte de tener aquí en Cartagena uno de los mayores legados de España y especialmente el mayor de una escritora y toda la documentación la teníamos aquí. O sea que en ese sentido ha sido una investigación sencilla en comparación con otras investigaciones. Sí que es cierto que aportamos una carta inédita, bueno, todas las cartas son inéditas, pero además aportamos una carta inédita de Carmen Conde, porque Carmen Conde no guardaba la correspondencia que enviaba, entonces tenemos pocas cartas de ella. Pues sí, efectivamente, van a ver cómo Carmen Conde, pese a la dura posguerra que vivió, luchó por las escritoras de su momento, cómo además se celebró una tertulia inédita, desconocida hasta ahora, en la casa de Amanda Junquera, en el segundo piso de la que era la casa de Vicente Aleixandre, Academia Las Brujas, y además también las tensiones, sobre todo por la relevancia que empezó a tener Carmen Conde entre las escritoras, ¿no? Y cómo hubo incluso un frente de escritoras a favor de Carmen Conde y otro a favor de otra escritora catalana, Elizabeth Mulder, y bueno, como todo no era, vamos a decir así, risas y amistad, sino que también habían ahí sus riz y rafes.